Mafia rosa se le ve muy juntos a Garau y a Ari O sea, el chico que le dijo a mi hija que el otro novio que tenía, que ya es el ex novio En todas las conversaciones y obligó a Ari a dejar a su novio Creo que ahora mismo está intentando ser el novio de mi hija Pero no sé, tío, no sé, no sé Se están probando mis zapatillas y se le ve como muy juntos, tío Y esa es la cosa que Ari acaba de dejar a su novio Javi Y este niño se está aprovechando de que Ari está soltera para alejar y ser el novio de mi hija Eh, hola chicos, eh... Que está guapa mis zapatillas, eh Con bestas Nada, pero hola, sí, eso es tan chula, Ari No, si quieres probarles cualquiera, pero que quiero hablar con Garau, ¿verdad? Ah, vale, no hay problema Vente, vente tú, mientras que... Sí, sí, contigo voy a hablar yo seriamente A ver, Garau, 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 Garau Tú eres el centro de todos mis problemas O sea, hicisteis que mi hija se quede sin novio ¿Y ahora qué? ¿Te estás intentando ligar a mi hija o qué? Te parece guapa y es muy simpánica Ah, ¿te parece guapa? De uno a diez, ¿cuánto te parece? No lo sé Mira, mira, la típica mirada de... Ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé No, no Garau, eh, dime de verdad Es muy maja Tú, mira, esto es muy fácil Tú, viste las conversaciones de la Laura esa y dijisteis Yo voy a aprovechar para que... Ah, Javi No Deje a Ari y yo me voy a quedar con... Con... Con Ari No, no, no Lo encuentro muy maja y me cae muy bien Pero estoy de apoyo Porque pobrecilla, le acaba de... Acaba de cordial con su novio ¿Sí? ¿Solo de apoyo? ¿Me prometes de hombre a hombre que es solo de apoyo? ¿De verdad? Porque yo te veo con otras intenciones, eh No, no, no Me sigue apoyando solamente Bueno, te dejo Aquí Mmm Esta conversación me ha dejado bastante claro Que a lo mejor realmente sí que se la quiere ligar Así que si en este vídeo llegamos a 35.000 likes Y superamos al Real Madrid de Albania Que queda súper, pero que súper poco Cada vez estamos más y más cerca Estoy súper orgulloso de vosotros Así que chavales ¿Qué estáis esperando para unirnos a la mafia rusa? Sí Sinceramente yo no sé ¿Qué me está llamando? Chicos, es Javi Es Javi, es Javi Hola, Javi Eh, Arta Ven a la puerta urgentemente ya Voy a la puerta desde mi casa Sí, urgentemente ya ¿Y qué coño haces tú en mi casa? ¿Qué cojones? Acaba de venir el exnovio de mi hija O sea, es que lo dejaron ayer Lo dejaron ayer ¿Qué hace este chaval otra vez en mi casa, tío? Javi, es que se va a lidiar muy parda, tío Tengo unas ganas ya de superar al Real Madrid de Albania Chavales, es que petarle el botón rojo para que se convierta en gris 3, 2, 1 Ah, por cierto No sé si os lo he dicho Pero tenemos un sorteo activo de un iPhone 12 En cuanto lleguemos a los 200.000 seguidores en Instagram Así que chavales, está en la primera línea de descripción Y obviamente pues tenéis que estar suscritos y dejar un pedazo de like Y en cuanto lleguemos a los 200.000 Da igual que vivas de Colombia, en Argentina Vamos, te va a llegar 100% Javi, ¿qué haces aquí? Eh, ¿puedo pasar para hablar con alguien? No, no puedes pasar ¿Por qué? No puedes, no puedes pasar a hablar con alguien Sí, no puedes, no puedes, cabrón Te ha dejado porque es que literalmente estabas hablando con otra chica O sea Vale, quiero hablar con ella No vas a hablar con ella No vas a hablar con ella Y punto pelota ¿Por qué? Porque, Javi Tú no puedes venir aquí así por la cara Y decir No, es que quiero solucionarlo Cuando has puesto los cuernos a mi hija Y punto pelota Sí le has puesto los cuernos ¿Pero con quién? Con la Laura esa Yo qué sé Tío, a mí que me cuentas Y lo único que te digo es que Javi Espabila, tío No puedes hablar con una tía así No, no puedes hablar Eh, una cosa El Garao me envía un vídeo El Garao El chico que está ahí Sí, el Garao ¿Un vídeo de qué? De él ¿Cómo que un vídeo de él? La conversación era falsa Me la ha dicho él por un vídeo ¿Cómo que la conversación era falsa? Sí A ver Hostia, pues sí Sí que es cierto que es Garao A ver La conversación con Laura era falsa La que de ello Y ahora voy a hacer mi anís y a mi novio ¿Qué? Acaba de borrar el vídeo Acaba de borrar el maldito vídeo O sea, fijaros que no hay vídeo, tío Estaba aquí Javi, Javi, Javi Qué puta liada No tenemos ninguna prueba Bueno, antes de todo, tío Te voy a pedir perdón Yo te perdono Y Javi Sé que eres un muy buen tío Así que hoy Te lo prometo Que vas a volver con Ari Vale, Javi Silencio Ari no puede saber que tú estás aquí Así que lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Voy ahora mismo a sacar A Garao de la habitación ¿Vale? Y Ari también En cuanto salgan los dos Tú te esconderás en la habitación Yo que sé, debajo de la misma Mismamente Y solo dejaré entrar a la habitación a Ari O sea que yo le diré a Ari Que vamos a hablar entre yo y ella Y tú estarás debajo de la mesa Escuchando todo Preguntar si quiere volver conmigo Sí Eso exactamente Y vídeo de lo del Marao Sí, sí, sí Que bueno Es que lo del vídeo, tío Si se lo decimos así a la primera Va a quedar falso Porque es que no tenemos Ningún tipo de prueba Así que simplemente Voy a intentar convencerla ¿Vale? Vale Escóndete ahí, Javi Porque yo ahora mismo Pasaré con ellos Justamente para allá ¿Vale? Y cuando pasen ellos Tú te metes a la habitación Eh, chicos ¿Podéis venir un segundillo conmigo? Yo quiero jugar con los zapatos No, pero va, va Vente, vente Que simplemente quiero deciros una cosa Es que aquí hace un poquillo de calor Pasa Sí, sí Ya sé que es importante Pero, tío Es lo que hay Eh, vale Vamos a Jarin, chicos Vamos, vamos para Jarin Vamos para Jarin A ver Quería deciros que Necesito que Garau Pues te quedes aquí Y yo voy a hablar con Ari De una cosa ¿Vale? Quédate aquí, jefe Vente, Ari Que tú y yo Pues tenemos que hablar De una cosilla Bastante importante ¿Vale? Relacionada con Tu vida amorosa Eh, vale, Ari Siéntate Siéntate por ahí Pero, madrugía Es que hay mucho calor Sí, pero es que Simplemente para sacar a Garau De aquí Y ponte pelota ¿Vale? ¿Pero para qué lo quieres sacar? Tú ponte ahí, Ari Y ya está Porque quiero hablar contigo De una cosa Pues bastante guay ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué estás? ¿Saliendo con Garau? No Vale, ¿y por qué estáis Como tonteando tanto Con las zapatillas y eso? Porque queremos jugar Vale, ¿pero estás seguro De que él no es tu novio Ni nada? ¿Me lo prometes? Es muy guapo, pero... Vale Prométemelo Promete que no es tu novio Sí La cosa es He pensado Y realmente No sé, tío Como que Javi Me gusta más para ti Que Garau Aunque tú digas que es... Es que Javi, tío No me gusta Porque tenía otra relación Con otra chica Pero solo no te gusta por eso Pero te parece guapo Simpático No, ya no ¿En serio, Ari? No, no Pero dímelo de verdad No, no, es que me parece guapo Sí, pero es que si está con otra ¿Cómo quieres que salga con él? ¿Y si Javi dejara a esa chica? ¿Tú crees que...? Sí, anda, la va a dejar ¿Podrías volver con él? Vale, sí O sea que tú volverías con Javi Si Javi dejara a esa chica Sí Pues entonces hablaré con Javi No, ahora, ahora pensándolo bien No, no, no saldría con Javi Es un pringado, un cerdo ¿Cómo que es un pringado, un cerdo? Pues sí Pues si hace un segundo Si hace un segundo me has dicho que sí Pues porque lo he pensado Hace un segundo me has dicho Que saldrías con Javi Sí, pero he estado pensando y no Pues no sé qué decirte ¿Puede salir un segundo Que necesito hablar con Garau? Llámalo, por favor Llámalo Javi, Javi No salgas de ahí, vale Voy a hablar ahora mismo con Garau O sea, has visto que al principio Ha dicho que sí Pero de repente ha dicho que no O sea, que a lo mejor tiene algo con Garau Y no lo descarto, vale Tú quédate aquí y punto pelota, ¿vale? Vale Yo espero a este chaval Y ahora lo que dice Sí, sí, pasa, pasa Que te he llamado ya Cierra, cierra, cierra la puerta Que no quiero que Ari se entere Ven, ven, pasa Sí, ven, pasa A ver, Garau A ver, a ver, a ver Garau, 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 Garau Garau, te repito la pregunta ¿Tú quieres ligar con Ari? No No me acaba de gustar No te acaba de gustar, vale Yo tengo una pregunta ¿De dónde tú tenías las conversaciones Que tenía Javi en el móvil? Mediante un contacto Ah, ¿cómo que mediante un contacto? O sea ¿Cómo que mediante un contacto? O sea, ¿no me decías ayer Que las conversaciones Las tenía Javi En el móvil Y tú Pues lo habías quitado Algo así parecido? ¿De dónde tenías tú Las conversaciones, eh? ¿De dónde las tenías? Me joder harta, tío No, joder harta, no, tío Dime Dime de dónde Javi Javi ya puede salir O sea, ¿ves? 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 Qué fácil ha sido pillarte Claro, o sea Porque claro O sea, claro O sea, él no tiene ni idea De dónde tiene las conversaciones Hermanito Ahora mismo Vas a coger unas rosas Que tengo ahora mismo En un armario Y se las vas a regalar A mi hija Porque a mi hija Le encantan las rosas Por lo cual Le demostrarás Que la quiero Que realmente la quieres Y que no te gusta Esta tal Laura Vale Aunque realmente Pues no le gusta a Laura Porque es una conversación falsa Javier Aquí tienes Dos ramos de flores Puedes regalarle Los dos ramos de flores Uno, vamos El que te parezca A ti más guapo Los dos, vale Perfecto Pues ahora mismo Llamo a Ari Y yo quiero que estés Mira, así En plan Arrodillate Arrodillate ahí Como si estuvieras Pidiendo de alguna boda ¿Vale? En cuanto entre Tú tendrás que decirle Perdón Ari No sé qué No quería causarte Este dolor ¿Vale? Qué monos, tío Chavales Es que esto merece 100% la suscripción Chavales Pegadle al botón rojo Es que no sé Lo que estáis haciendo Que no estéis En la mafia rusa En la familia A mafiosa Eh, Ari ¿Puedes venir un segundo, porfa? ¿Otra vez? Sí, sí Otra vez Vamos, mi niña Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo que es alejera? Mi niña es lo que me dice la jera Buena jera Bueno, es una pe... ¿Por qué? ¿Que no quieres que se entregará O de esto? ¿Qué? Muchas gracias No No puede ser Vale, Ari Ven aquí ahora mismo Ven aquí ahora mismo O sea, ¿qué cojones Estás haciendo? Vete en la habitación Ya Sí, anda Vete en la habitación Ya Ya, ya Ven Vete ya Ya Pero que si vaya El tonto este Y el garao A solucionarlo entre los dos Vale, pues perfecto Vamos O sea, Javi Javi, esto lo tienes que solucionar tú Lo has cagado tú Lo solucionas tú Tú, chaval Sabías que todo era mentira Sabías que solo querías salir Y para volver con ella ¿Volver? ¿Qué dices? Querías estar con ella Sí ¿Y qué vas a ver con ella? Es que miras de tu cara, tío Mira la tuya Uf, yo no sé quién es más guapo de los dos Pero Soy Es una cara de gamba Uf, cara gamba Cara de gamba Yo no digo nada, chicos Pero vosotros, mira Yo lo único que voy a deciros Vais a tener que luchar Por el amor de Ari Y punto En plan Es que me da igual Con quién se quede Yo ya estoy harto de peleas De novios Y de cosas raras Entonces tú vas a pelear por el amor Tú vas a pelear por el amor Punto pelota Choque para empezar, chicos No, no Ha empezado Ha empezado, chicos Esto ha empezado fuerte Chavales, yo no digo nada El primero que se caiga al suelo Pierde Javi contra Garau A muerte Garau que está ahí en la esquina Que es el azul El casco rojo Que le ataca Le da en la cabeza Va por él Le da en la cabeza Lo tiene, lo tiene, lo tiene Javi que se separa Javi que se siente más fuerte que nunca Garau que se va para atrás Le da en la cabeza 1-0 para Javi Segunda ronda Que empieza Garau fuerte Vamos, más fuerte que nunca Le da a Javi Lo tiene, lo tiene Vamos, lo tiene, lo tiene, lo tiene Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, Garau Acabo de conectar Unos golpes grandísimos 1-1, amigos Ronda final, amigos El que gane, ganará Y se quedará con mi hija Eh, eh, eh Quieto, quieto Patata no se vale Patata no se vale Eso es trampa Cerrado del combate Garau que va muy fuerte Garau que Javi bloquea los golpes Casi se cae Pero bueno, aquí no hay límites de campo Le da a Javi Le da a Javi ¡Eh! Una intrusa en el campo Una intrusa en el campo Ariadna, ¿estamos? Dije que lo arreglarais No que os peleéis Eh, bueno, pues esto es como Hacen los hombres He hecho tú, ¿no? Eh, bueno La verdad es que sí Es que así se hace en mi país A puño limpio A tu país Aquí no estamos A tu país Anda ya, Garau, ven ¿Por qué Garau? ¿Y por qué no Javi? Si van uno a uno Javi, Javi, Javi No te preocupes Porque ahora mismo Tú y yo, o sea Lo estabas reventando Lo estabas reventando Garau, ¿vale? Creo que me he pasado un poco Haciendo que estos dos niños Se penen Pero bueno No pasa nada tampoco Llegó el momento De decirle lo del vídeo Llegó el momento De decirle toda la verdad Todo lo de la conversación Era mentira Todo lo planificó Él, toda la conversación La hizo Él, me envió un vídeo Diciendo que era un pringado Y que todo lo había hecho Él para quedarse contigo ¿Qué dices? Anda, la enoja Anda, tira para allá Ari, tienes que decir tú Lo que hace ahora Pero si Javi es un patético ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Cómo es un patético? ¿Qué? Chavales Si llegamos a 45 mil likes Y hoy se suscriben A más de 7 mil personas Ya que ayer se suscribieron 6 mil Una maldita locura Y llegamos a este número De los suscriptores Are Que garao Deje Are Con un engaño Grandísimo